Pichincha Informa Antes de la conquista fue un camino de la ciudad inca que iniciaba desde una de las chorreras del Pichincha, llamada Jatuna, y recorría hacia la quebrada de los gallinazos o Uyahuangajaico. En esa época este camino servía a los antiguos pobladores para acceder el agua a la chorrera y aprovecharla en usos domésticos. Veamos los titulares. Pichincha Informa El gobierno de la provincia de Pichincha cumple con la rendición de cuentas ante sus mandantes. Lo hace en los sitios donde se ejecutaron las obras. Rumiñahui está cumpliendo 79 años de vida. El trabajo del gobierno de Pichincha recibe el más alto galardón por su colaboración en el desarrollo del cantón. Y miles de niños y jóvenes participan en la carrera por amor a Pichincha. Ahora conozcamos el potencial turístico del cantón Rumiñahui. Un lugar único en paisajes y abundante producción de maíz. Pichincha Informa De acuerdo con el mandato constitucional, el gobierno de Pichincha realizó su rendición de cuentas del año 2016. El informe a la población se dividió en zona norte, centro equinoxial, noroccidente y sur, dando un total de cinco asambleas alrededor de la provincia. El proyecto de ampliación de la vía Aloax Santo Domingo, el canal de riego Cayambe Pedro Moncayo y el sistema vial Valle de los Chillos se encuentran entre los proyectos emblemáticos. Veamos el siguiente video. La rendición de cuentas llegó al sitio mismo donde se planificó y ejecutó la obra. La gente del norte de la provincia de Pichincha recibió al prefecto Gustavo Garoja con esta expresión alegre de su cultura. El emblemático sistema de riego Cayambe Pedro Moncayo, que marcará una nueva historia en la producción de la zona norte de Pichincha, fue presentado por el prefecto Gustavo Garoja. Al momento hemos invertido 115.406.289 dólares, al momento, como en la gran acumulado. Para el 2016 la inversión ha sido de 11.503.474. Se pasó revista al trabajo realizado en educación, cultura y deportes. Se habló de obras grandes como el sistema vial en el Valle de los Chillos, la vía LOAC-Santo Domingo, tema de carácter nacional. Con esta vía se beneficia el Ecuador entero. Se benefician los que quieren ir a la costa y los que vienen de la costa. En Tumbaco, se indicó que el gobierno de la provincia acudió a lo mejor de la tecnología con el desarrollo del Geovisor, sistema que con un clic permite llegar a obras y proyectos de la prefectura. Que nos permite tener información de todos los rincones de la provincia y que nos permite ahora desarrollar estrategias mucho más marcadas y específicas, no podemos negar que hemos tenido problemas, no podemos negar que no es fácil su aplicación, pero tenemos instrumentos que nos permiten hacer seguimiento a las obras que están en proceso y obviamente, repito, con el Geovisor, tener la información adecuada de toda la provincia de Pichincha. En esta zona centro se ha trabajado intensamente en sistemas de riego. Y hemos trabajado en el mejoramiento del sistema de riego Sierra Morena y Buena Esperanza, igual también en el Doña Ana, aprovechando las aguas lluvias para la Asociación Artesanal de San Francisco de Miravalle, el mantenimiento del canal de riego Tumbaco, el mantenimiento del canal El Pisque de la Tola Chica, obviamente capacitación a funcionarios y técnicos de riego. En esta rendición de cuentas de 2016 hubo un compromiso de poner mayor atención al fomento agropecuario y a la gestión ambiental. En lo que respecta al fomento productivo, la inversión ha sido importante. Ahí hay resultados mejores, 761.237 dólares. Y las cajas de ahorro para este sector centro de Pichincha han reflejado un trabajo satisfactorio. Tienen un capital operativo de 2.259.778 y ya tienen créditos asignados que superan los 3.300.000 dólares. La salud preventiva de este sector de la provincia ha tenido una importancia especial. Aquí hay una inversión de 2.291.683 dólares y en el resto de la provincia creo que llegamos a unos 900.000 dólares más de inversión. Pero qué bien, qué bien que tengamos 16.522 niños y niñas de las escuelas fiscales que hayan sido atendidos en nuestro programa Quiru de Salud Vental absolutamente gratuita. Qué bien que hayamos desarrollado nuestra prevención del embarazo en adolescentes y que tengamos más de 2.100 capacitados. Quiero agradecer al señor prefecto por el trabajo tan grande que ha hecho, no sólo por la provincia de Pichincha, sino también por todos los barrios y fuera de la provincia de Pichincha. El noroccidente de Pichincha también asistió masivamente a la rendición de cuentas en Pedro Vicente Maldonado. Gente de San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Mindo y Pedro Vicente participaron en el informe detallado sobre lo que se ha realizado en el 2016 en toda la provincia de Pichincha. Y en este marco se dio la firma del convenio del Plan de Manejo Ambiental para la Microcuenca del Pichijal, entre el gobierno de Pichincha y el de San Miguel de los Bancos, y el Instituto Nacional de Biodiversidad. La garantía de que la calidad ambiental pueda beneficiar y pueda hacer valor agregado a la vida de sus habitantes, y no solamente del noroccidente, sino de toda la zona, de las provincias que están cercanas a esta propuesta de la reserva de biosfera aquí en la zona del noroccidente. La vialidad en el noroccidente de Pichincha ha sido una coordinación constante entre la comunidad y la autoridad provincial. Hemos hecho una inversión de 7.739.505 dólares que están en el mejoramiento vial en los asfaltados realizados. La Pedro Vicente Maldonado, la Celica, la de Puerto Quito, Piedra de Vapor en la etapa 2, ya llevamos un avance del 70%, con una inversión de 2.615.087. Esta fue una rendición de cuentas que siguió con un diálogo de cómo se ha venido trabajando y cómo se proyecta lo que se viene ya. La voz de la comunidad tuvo su espacio. Cada vez que venimos acá, venimos con una nueva esperanza de poder lograr lo que realmente nos hace falta. Este ejército democrático y de lucha contra la corrupción se trasladó a Maguaña. La gente le recibió con pancartas. En esta se agradecía por la vivienda que recibieron. Hemos construido ya más de 1.600 viviendas, con una inversión de más de 3 millones y medio. Y en el caso de las parroquias de aquí de Mejía, tal vez han sido las más importantes, las que mejor han dado este respaldo a este proyecto. En lo que se refiere a construcción y mantenimiento vial, los resultados son los siguientes. En adoquinados, 8 kilómetros, 570 metros. En bordillos, 7 kilómetros, 550 metros. En empedrados, 110 metros. En la merced, en asfaltados, 850 metros. En adoquinados por contratos, 830 metros. En reempleados, 33 kilómetros. Y obviamente en el mantenimiento de 591 kilómetros, 800 metros. La salud ha sido una prioridad a la que se le ha dado una atención especial en la ciudad y en el campo. Prevención en salud, fundamental. Prevención en salud para garantizar, para garantizar unos derechos fundamentales de los seres humanos. La educación y la salud. Y eso lo hacemos a través de nuestra misión Pichincha. Las buenas relaciones han sido la clave para que los proyectos y las obras sean una realidad. Los países, amigos y las organizaciones internacionales han sido parte importante para que lo planificado se concrete. Y justamente con crédito de la CAF han conseguido los trabajos de la construcción de la red vial del Valle de los Chillos. Con el mismo peaje de hace 10 años, con 39 centavos, hemos hecho la Armenia 1, hemos hecho la Armenia 2, hemos hecho la Ciudadela del Niño, hemos hecho la Intervalles, hemos hecho la ampliación a tres carriles de la autopista, hemos hecho la vía Untaneda, hemos hecho el intercambiador del sector de Coyacoto, hemos hecho la vía Zamora, la ESPE, la etapa 1 y hemos hecho la vía Alterna Armenia 1. En este recorrido por los diferentes cantones de la provincia de Pichincha de lo que se ha hecho en el 2016, se cumple con lo que exige la ley. Rendir cuentas al pueblo. Pichincha informa. Calacalí también fue sede de este ejercicio democrático. Asistieron las comunidades de San Antonio de Pichincha. Aquí la doctora Marcela Costales, quien recibió el encargo del prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, indicó que la planificación hace que el desarrollo de un pueblo sea efectivo. Por esta razón se ha ingresado en la tecnología, para que la gente de Pichincha esté más cerca de su provincia desde cualquier punto en que se encuentre. Con un simple clic, entrar y conocer todos los planes, programas y proyectos que está desarrollando el gobierno provincial. En esto hemos hecho una inversión total de 251 mil 159 dólares. Se refirió a la vía más importante y transitada del país, que une la sierra con la costa, la vía Aluax Santo Domingo. Hemos tenido que ganar metros al vacío para ampliarle a cuatro carriles. Hemos construido un túnel, el túnel Chisinche, que garantiza que en menos tiempo la gente llega a su lugar de destino, que hay más seguridad en el tráfico, que hay más fluidez en el mismo. Esta carretera tiene como inversión total, hasta el año 2016, 217 millones 180 mil 774 dólares. En lo referente al ambiente, se indicó que se ha trabajado con responsabilidad, y el reto ha sido recuperar bosques y plantas nativas. En el 2016, 188 mil 999 plantas, que equivalen a 472.47 hectáreas. Y el plan Nelson Serrano, ¿por qué lleva este nombre? Nelson Serrano murió hace un año y medio, pero está presente porque recuperó el cacao fino de aroma en el noroccidente de Pichincha. Está presente porque defendió el clavellín y el tangaré. Pichincha se ha caracterizado por ser una provincia garante de derechos. Si somos provincia garante de derechos, tenemos la obligación moral de luchar contra la violencia hacia la mujer. No queremos una sola mujer víctima de violencia en nuestro territorio. Y les doy una noticia que me llena de orgullo. Este proyecto, que tiene dos años y medio de duración, acaba de ganar el premio verde del Banco del Estado. En el área de desarrollo humano y social, hemos ganado el premio verde. Estamos a nivel internacional. En este momento, en Paita, en el Perú, y en Piura, en la región Piura, están formados 17 grupos del SOS Mujeres Perú. Así, la rendición de cuentas se la ha hecho frente al pueblo, con quien se planificó y ejecutó el desarrollo de la provincia. El cantón Rumiñahui, situado a 30 minutos de Quito, celebró sus 79 años de cantonización. La sesión solemne se realizó en el Salón de la Ciudad, con la presencia de importantes autoridades provinciales y nacionales. Veamos el siguiente video. Rumiñahui, si bien no ha dejado de ser el granero del país, su desarrollo turístico e industrial va convirtiendo a su cabecera cantonal, Sangolquí, en una ciudad para vivir. Hasta aquí llegaron autoridades seccionales y nacionales, para celebrar los 79 años de cantonización de Rumiñahui. En el acto solemne, el gobierno de Pichincha fue reconocido por la gran colaboración en el desarrollo de este sector del país. Rumiñahui y el gobierno de Pichincha han unido esfuerzos para que el sistema vial en el valle sea una solución al crecimiento del parque automotor. La obra Zamora-Espe es un ejemplo. Hoy pueden circular tranquilamente por la Armenia 1, por la Armenia 2, por el Triángulo, más el otro red vial, que es parte de la propuesta de esta nueva estructura vial del Valle de los Chisos. Esas obras nos han ayudado a dar una gran solución, que era una cosa irreversible que teníamos en cuanto a movilidad en el Triángulo. El gran peso agrícola y ganadero que tiene Rumiñahui en el país también recibe atención desde la Asamblea Nacional. Vamos a trabajar y a legislar para que existan créditos accesibles, respaldo técnico y acompañamiento a los proyectos productivos y emprendimientos. En mayo de 1938, cuando el decreto número 16 lo eleva a categoría de Cantón, Rumiñahui con su cabecera parroquial San Golquí era un pequeño pueblo junto a sus parroquias rurales, San Pedro de Taboada, San Rafael, Catochoa y Rumipamba. Hoy, con sus más de 100.000 habitantes, es un referente de crecimiento. Las maravillas de la Ruta del Cacao estuvieron presentes en la novena edición del Salón del Chocolate, que se realizó del 19 al 21 de mayo en el Centro de Convenciones Quorum del Paseo San Francisco en Cumbaya. Si usted es fanático del chocolate, no se puede perder la siguiente nota. La gente degustó, aprendió y se maravilló en la novena edición del Salón del Chocolate. Es necesario que toda esta industria exportemos, saquemos al comercio. No conocemos ni los mismos ecuatorianos y los ecuatorianos estamos comprando chocolate extranjero. De modo que es necesario que esto salga al comercio más, más propaganda y más propaganda para el extranjero. Les felicito y estoy orgulloso de ser ecuatoriana con ustedes. Y expresó su complacencia de que el gobierno de Pichincha esté trabajando junto a pequeños productores en la Ruta del Cacao. Importante, importante, ¿no? Porque de esa manera, pues, personas que vienen de lugares lejanos pueden intervenir en esto y nosotros podemos conocer sus productos. Cada stand era algo nuevo para los visitantes. Tenemos en nuestra finca El Paraíso el cacao nacional fino de aroma, con cual elaboramos diferentes materias primas. Elaboramos el chocolate. En esta, la novena edición del Salón del Chocolate, la gente iba conociendo en el recorrido por los stands, los sabores y olores de Pichincha. Hacemos lo que es un syrup de cacao con el jugo natural de la fruta, no contiene ni agua ni azúcar, una salsa barbecue de chocolate. El Salón del Chocolate es un evento internacional, que nació en Francia hace ya 20 años, y ha llegado a Ecuador con la idea de realzar al sector chocolatero y cafetero de los países en desarrollo. De las que he ido a ferias, esta es la mejor. Me parece que es muy bien organizado, diseñado muy bien. Y es que cuando hay un trabajo coordinado, como el del gobierno de Pichincha y los pequeños agricultores del noroccidente de la provincia, los objetivos avanzan como la ruta del cacao. El gobierno de Pichincha nos está dando una mano muy grande al darnos la oportunidad de exponer en lugares como este nuestra producción. Nosotros venimos de pequeñas fincas del noroccidente de Pichincha y, bueno, pues no habría modo sin este apoyo de que la gente pueda conocer lo que estamos haciendo. Lo que se ha demostrado en la novena edición del Salón del Cacao es un trabajo constante en las fincas del noroccidente de Pichincha, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Por eso, la ruta del cacao es también un objetivo turístico. Pichincha informa En Pichincha, podemos visitar el Cantón Pedro Vicente Maldonado. Se caracteriza por sus majestuosas cascadas. Es ideal para realizar turismo ecológico, deportes acuáticos como rafting y kayak. Un cantón mágico. Su comida típica es muy variada, pero los platos que más se destacan son la deliciosa tilapia frita, el exquisito ceviche de palmito y el batido de borojo. Les invitamos a conocer este bello cantón de nuestra querida provincia de Pichincha. Inicio de espacio promocional Amo mi trabajo y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha Eficiencia y Solidaridad Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. Todos los jueves, 9 horas 30 de la mañana por Ecuador TV y su reprise, los sábados a las 18 horas 30. El mantener en buen estado una vía, así como modernizarla, depende mucho de los ingresos que genera un peaje. Esta experiencia con resultados positivos se ha dado en diferentes partes del mundo y Ecuador no es la excepción y ha permitido que vías que necesitan cambios importantes por el incremento del flujo vehicular o por accidentalidad que provoca su geografía sea posible. Venimos tranquilos, hay poco tráfico y estamos muy bien. El peaje se ha convertido también en generador de obras en comunidades de la zona dándoles una mejor calidad de vida, atendiendo espacios verdes y vialidad. Fin espacio promocional Pichincha informa Tridia Pichincha ¿En qué cantón de la provincia de Pichincha se encuentra ubicado el monumento a la mitad del mundo? A. San Miguel de los Bancos B. Rumiñahui C. Quito Correcto La respuesta es C en el cantón Quito El monumento a la mitad del mundo está ubicado dentro del complejo llamado Ciudad Mitad del Mundo Tiene como finalidad el resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial o Ecuador del cual nuestro país lleva su nombre Es un punto de interés turístico, científico y cultural En este atractivo y hermoso lugar encontramos varias exhibiciones de las diferentes culturas y el arte popular de nuestra querida provincia de Pichincha Pichincha informa La carrera atlética por amor a Pichincha se reunió a más de 6.000 niños y adolescentes de diversas instituciones educativas incluyendo a más de 100 escuelas deportivas del gobierno de Pichincha El evento solemnizó los 195 años de la batalla de Pichincha y se extendió hasta horas de la tarde Si quieres vivir bastante, haz deporte Gracias al gobierno de Pichincha por fomentar el deporte Estamos aquí por amor a Pichincha Desde muy temprano niños, jóvenes, papás y mamás se dirigían al Parque Bicentenario Era en definitiva la familia a la que se reunía para participar en la carrera atlética por amor a Pichincha Todos querían dejar su huella de resistencia y hermandad Gracias a esto nos incentiva a los jóvenes para colaborar y es más, no nos sentimos obligados en esto ya que voluntariamente estamos participando en un acto muy bueno que estamos apoyando a la ciudadanía El deporte es vida siempre fomenten el deporte porque así podremos vivir lejos de las drogas y de los demás vicios Los niños fueron los primeros que se pusieron en la línea de partida Con muchas ansias de tomar la delantera avanzaron a paso de vencedores Esta niña demostró que estaba preparada e ingresó primera a la meta El segundo y tercer lugar fue una lucha intensa a pocos metros de la llegada Como toda madre protectora ellas también siguieron hasta el final a sus hijos La competencia abarcó cinco categorías Desde los seis años categoría recreativa hasta los 39 años categoría señor Jacinto Espinosa director de la unidad técnica deportiva del gobierno de Pichincha se refirió a esta competencia que tuvo una masiva convocatoria Cuando le hicimos una propuesta al prefecto de hacer esta actividad pues él dijo que sí y como usted observa no es solamente fulon o básquet es atletismo el atletismo es una de las disciplinas que más alegría nos ha dado en el país y cómo no impulsarla cómo no apoyarla Finalmente miles de ganadores se llevaron el triunfo en familia por amor a Pichincha una competencia sana que reanimó el físico y el espíritu de niños jóvenes y adultos Pichincha importa El Cantón Rumiñahui en el Valle de los Chillos se encuentra a apenas 30 minutos de Quito Este maravilloso lugar reúne una cantidad significativa de sitios verdes y una deliciosa gastronomía que lo convierten en un destino que usted no puede dejar de visitar El Cantón Rumiñahui se caracteriza por la magia de sus paisajes sus hermosas cascadas la producción de maíz la amabilidad y alegría de su gente A 30 minutos de la ciudad de Quito se encuentra este magnífico cantón de la provincia de Pichincha Cuenta con un clima muy agradable y la propuesta gastronómica que nos ofrece este bello lugar es fascinante ya que podemos degustar uno de los mejores y más deliciosos hornados del país además de otros platos típicos de la zona El Cantón Rumiñahui se ha convertido en un destino turístico en el cual se puede disfrutar de sus cristalinos ríos sus grandes escenarios naturales la diversidad en flora y fauna encantará a sus visitantes Los turistas pueden recorrer con guías los diferentes senderos hasta llegar a sus majestuosas y espléndidas cascadas Les invitamos a experimentar y vivir la magia de Pichincha en el Cantón Rumiñahui Una parada obligatoria para conocer una parte de la bella provincia de Pichincha Pichincha Informa Amigos televidentes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Soy María del Mar Pernet los espero la próxima semana Pichincha Informa Vive una aventura llena de tradiciones cultura y colores con gente alegre entusiasta y trabajadora que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha todos los jueves 9 horas 30 de la mañana por Ecuador TV y su reprise los sábados a las 18 horas 30 Pichincha Informa